Juegas la tarde, entrenamiento infantil, acompañando también a los chicos en el club. Sí, buenas tardes Sergio. Bueno, acá estamos viendo el entrenamiento de fútbol infantil y bueno, acompañando siempre al club. Exactamente. Como quien dice, acompañando todas las tardes también, porque tenemos muy seguido por acá. Sí, sí. Todos los días que podemos nos damos una vuelta por el club y bueno, vemos las instalaciones y todas las cositas que hay para hacer, para que el día domingo la cancha esté en condiciones para abrirla. Bueno, y hablando del domingo, este es un domingo muy especial, ¿no? Viene Atlético de Asengan, Cerrito quiere ser puntero, estamos ahí y también con ese gusto amargo que nos vinimos de allá con ese 4 a 2, ¿no? Sí, sí. El domingo recibimos Atlético de Asengan, que hoy está puntero. Nosotros estamos segundo a la tabla y bueno, ojalá sea un partido y se nos dé la victoria. Para eso necesitamos que la gente acompañe. Claro, para eso necesitamos que la gente acompañe al equipo y bueno, y venga y aliente para ver si podemos llevar una victoria. Esa victoria significaría no solamente la punta, sino significaría también un empuje importante para el club, para los jugadores. Sí, no solo significaría estar en la punta de la tabla, sino también un golpe anímico importante para el equipo y para el club en general. Sabemos también que sus 20, sus 17 están ahí prendidos, que también necesitan de la victoria del domingo. Sí, sí. También eso están prendidos en los primeros puestos y también con una victoria estarían tranquilos y bueno, para los partidos que se vienen. ¿A qué hora estamos abriendo la puerta de la cancha? A las 2 y media, a una, estamos abriendo la puerta de la cancha. ¿Se van a vender anticipadas? ¿Se van a vender aquí en Puerta? Sí, se van a vender anticipadas en Ladriga Yo o acá en Puerta también. Pero fundamentalmente sabemos, y ha dado resultado de la anticipada porque se ingresa más rápido, ¿no? Sí, sí, no, vendiendo anticipada. La gente viene con la entrada y ya ingresa y no está la demora esa de esperando en la entrada para poder ingresar a la cancha. Bien. Destacar, ¿no? El domingo desde la sub-20 hasta la primera, todas tienen posibilidades y todas necesitan de un triunfo. Así que, si nos venimos temprano y comenzamos a alentar de temprano, mucho mejor. Sí, sí, sí. Invitamos a la gente que venga tempranito a alentar a su 20, su 17 y primera división. Va a haber cantina, un esmerado servicio de cantina con torta frita, agua caliente. Así que, bueno, los esperamos. Para eso los chicos de la subcomisión están trabajando, organizándose ya. Sí, sí, todos los chicos de la subcomisión estamos trabajando en eso para que el día domingo sea un lindo día y podamos acompañar al equipo. Exactamente. Disfrutar del fútbol, de un fútbol dominguero y si es con la victoria, mejor. Sí, sí. Aparte del trabajo que hacemos, disfrutamos del día domingo porque tenemos fútbol y, bueno, si es con victoria, bienvenido sea. Bueno, Matías, seguís trabajando por el club. Siempre, te decía al principio de la nota, te veo muy seguido por acá, acompañando todos estos procesos de trabajo, ¿no? No, Sergio, gracias a vos por siempre estar con nosotros y acompañándonos.